Relatores argentinos quedaron impresionados con la soberbia goleada de Colombia ante Chile por las eliminatorias. Colombia tiene un pie en el próximo Mundial. Así arrancamos con toda la información mis amigos peloteros. Arrancamos con toda la energía aquí en Gol Viral. Davinson Sánchez marcó gol con un nucaso en Colombia Chile ESPN.com 15 de OC 2024 17 15 ET. Compartir Colombia recibió a Chile en la fecha 10 de las eliminatorias y se puso arriba en el marcador con una jugada afortunada. Davinson Sánchez anotó el 1-0 con un nucaso accidental. La tricolor era dominador desde la posesión pero le faltaba el toque final para poder plasmar esto en el resultado. La primera alegría de Colombia en el partido llegó a los 33 minutos y gracias otra vez a la pelota parada. Desde un córner ejecutado por la mágica zurda de James Rodríguez, Jefferson Lerma ganó en el área y cabeceó al gol. Su remate fue interceptado por Sánchez que sin querer terminó convirtiendo. Estaba de espaldas al balón y este le dio en su nuca descolocando al arquero de Chile y poniendo a festejar a todo el metropolitano. Tras error en salida, gol de Luis Díaz para el 2-0 de Colombia vs Chile. En el inicio del segundo tiempo el equipo de Ricardo Gareca se equivocó en la salida y Luis Díaz aprovechó el error para poner el 2-0 a favor de Colombia. Chile la pasa mal en Barranquilla. La selección chilena de Ricardo Gareca no la está pasando nada bien en el infierno de Barranquilla. Luego del gol de Davinson Sánchez apareció Luis Díaz en el inicio del segundo tiempo para poner el 2-0 a favor de la selección de Colombia. La roja tuvo un grave error en salida y el delantero de Liverpool castigó al arquero Brian Cortés. Con este resultado, el combinado cafetero se está recuperando de la caída en Bolivia, mientras que el equipo chileno sigue hundido en el fondo de la tabla de posiciones de las eliminatorias al Mundial 2026. ¡No, no! ¡Es un gran! ¡No hay más aliento! ¡Sí, claro que sí! Pero bueno, ahora sí, Colombia se ha acordado de él en los últimos 15 minutos de activarlo y de generar desequilibrio por ese costado que lo tiene. Se levantan los colombianos! En ese sector donde va a ejecutar el tiro de esquina a James. Viene Díaz, lo están tomando, lo toman también a Lerma. Lo tiran al piso Al hermano, viene el Ucumí Está Sánchez también Centro del segundo, palo Rebote y gol Gol Sánchez Gol 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 De Colombia, señores A los 34 minutos Me cayó la pelota ahí A Sánchez, ¿no? Mirá vos Ni se dio cuenta que cabeció Ni se dio cuenta la vequia Un gol increíble Gana Colombia, 1 a 0 Lo festejó por ese Algo me pegó en la cabeza Mirá, mirá lo que hizo la vequia Te digo algo Casi el famoso Lucaso De Davidson Sánchez La Fuerza Aérea Colombiana Los dos centrales Tienen una capacidad de salto De despegue Y de centímetros en el área de enfrente Notable Colombia Primero el pie izquierdo De James Su pie izquierdo Después Lucumí que la pone adentro Y Davidson Sánchez Mirando para un lado Cabecea para el otro En realidad Ni sabía dónde estaba la pelota Lucaso de Davidson Arriba Colombia De pelota parada Lucaso se pegó la pelota Y la desvió Ahora cuando A tener todo en contra No pobre Ricardo No ¿Viste lo que hace Colombia? Es el gol más insólito De las eliminatorias No sé cuánto hace Que no ve un gol así En eliminatorias No se dan cuenta El tipo de gente dice Uy me pegó algo Sí porque venía forcejeando Iba mirando para el otro lado Porque venía forcejeando Con un jugador de Chile Igual Dos cabezazos en el área ¿No? Me parecían dos veces La Chile en el área Pero no creció A ver qué No son dos cabezazos Es un cabezazo Que la rebota en la lucha Un tipo Y la cambia así A ver qué Te pido por favor Y la pone genial además No tremendo El tipo dice Uy me pegó el gol Y dice Hado un contragolpe Después de que Chile Tuvo un tiro libre a favor Cuando Chile se adelanta Cuando Chile olfatea Que puede llegar Ahí sale el contragolpe Ahí sale El estilo etazo De colombiano Que lo hiere La tiene 10 La tiene James Viene James Va a encarar James La tiró por el medio Llegaba para buscar la pelota Otra vez Díaz Recupera el balón Dávila Para Chile Que pierde un acero Le va sacando en el fondo Otra vez Chile Se venía Lonzola Lo lleva por delante Lucumé a Vargas Se levanta Vargas Se levanta Lucumé Rumbo al estadio El seleccionado argentino Vivimos la eliminatoria sudamericana Por la pantalla de Taysaport Aquí está controlando En la salida Colombia La tiró Sánchez Se equivocó Aquí gana Colombia 1-0 frente a Chile Gol de Sánchez Que se enteró Después de hacerlo La congestión Es la mano de Riccieri Que va para Ezeiza Por suerte Porque si no la selección No llegaría nunca Pero igual está tan custodiada Con tanto policía Que va bien Bueno sale Cortés Se complica Mirá que regalita A ver si lo aprovecha James Vía Gol de Colombia Es Colombia 6 minutos Casi 7 minutos ¡Qué regalón en realidad! ¡Qué necesidad! No lo podés creer Tigre Yo tampoco No lo puedo creer ¡Qué regalo! ¡Por favor! Díaz dice Que Colombia le gana a Chile 2-0 Chile hizo todo lo posible Por propiciar el segundo gol de Colombia Pase atrás Kusevich Apretado por el pase El arquero Cortés Entrega la pelota Para el pie izquierdo De James Rodríguez Que le dio el mejor destino posible A la pelota Pulgar error Pase atrás El arquero Presionado El pase para Kusevich Que hace todo mal Y James hace todo bien Y suma Una asistencia más de gol Un pase más En esta eliminatoria Que ya lleva Con esta Cuatro asistencias Dos goles Díaz para el segundo De Colombia Y a ver si parece Sentenciada La historia de Ricardo Bareca Dar vuelta A esta historia Esta actualidad Va a ser casi imposible Olé, olé, olé Luchó, luchó Ahorita la gente En el estadio En realidad Tiene que gritar Al gol de Kusevich Inqueíble regalo La verdad es que es insólito Es insólito ¿Qué vas a decir al técnico Después de ese regalo? Ya el pase de Cortés Lo comprometió Pero él salió En vez de romperla Hasta la mitad de la cancha Bueno va Chile Busca la pelota Salosola Ahí infracción Al tiro libre Insólito lo que hicieron Fíjate los dos goles Los dos goles de Colombia Uno Sin darse cuenta Y el otro Entregado Por Chile Perdido por perdido Va a meter Los cambios Se viene Guerrero Se viene A ver Más Tapia Entre los tres Que estaban ahí Bueno Dávila Que mira Y se peda Bueno a ver Van a tirar A la pelota Al área Viene para buscar Maripan Che Cabargas También Kusevich Cabezazo Y es fuera Cuando llegaba Para buscar Echeverría Chile 0 Lo hizo Durant Arranca De un pase Inexplicable En la mitad De la cancha Una entrega De un jugador chileno Que no parece De selección De verdad Y después A correr Tres contra tres A campo abierto Este pase Insólito La pelota termina cayendo En James Que le da continuidad Al ataque Colombiano Sinisterra Pasa entre líneas Bien habilitado Fue a buscar Durant Esta sesión De Tapia Es difícil De explicar Y entonces Después Sinisterra Atacó Hasta se dio El lujo De resbalarse Cortó para adentro Vio Como Durant Metía la diagonal Y el delantero Del Aston Villa Consigue lo que Córdoba no podía Tutearse con el gol Colombia le saca Tres de ventaja Chile En un partido En el que de verdad Créanos El resultado queda corto Treinta y ocho Treinta y ocho Señores Revisando el bar No hay mucho que chequear Acá Bueno Juegue Se viene Juan Pero encima Y si Gana Colombia Tres a cero Va Dávila Dávila Bueno Algo No Chile La pavarga De verdad Que esta parece ser La jugada más cerca Del gol Que anduvo Chile Un tiro Que más que un disparo Parecía un pase Para El arquero Vargas Así todo Que tarde Tranquila Tuvo El arquero del Atlas Chile Tan lejos De Colombia Colombia Se termina Virtiendo No quiere ser Respetuoso ¿No? Pero Cinco puntos Sobre treinta Con una Generación de futbolistas Que esta tan lejos De pelear algo Recupera la pelota Chile Pierde tres a cero Golea Colombia Este se pera Y le esta haciendo el precio Salve de ahi Richard Te lo pedimos Por favor Te queremos en Argentina Nos viste un mundial Claro La comas ¿No? Claro, claro El gol en cancha de arriba Y parece el destino inexorable ¿No? Partido Saca entrenador Partido Saca técnico Goleada Colombia no jugó Contra Chile Jugó con Chile Hizo lo que quiso Juanfer Pase de primera Sinisterra va entre los centrales Estira mucho la pelota No resuelve bien Le queda el rebote Y entre el defensor Y el poste La pelota se termina metiendo Aparte hay un rebote en el medio ¿Usted me permite? Si, claro Tú se ves que regaló El gol ¿No? La salida Hice todo lo posible Para que le hagan un gol Está contra el palo Pegate contra el palo Si No, no, no En el único lugar Que no podía pasar la pelota Pasó Había espacio Para que pasara Nada más que la pelota Y que hizo Pasó Bueno 4 a 0 Ha ganado Colombia Señores Y James contento Y Sinisterra Que festejó después Cuando el Bar Le otorgó el gol A los colombianos Ha sido triunfo Y bueno mis amigos Así terminamos con la edición futbolera Del día de hoy Comenta que te pareció el contenido Y nos vemos en un siguiente video